El gobierno del estado de Michoacán, entre refinanciamiento y reestructura de la deuda pública, pretende renegociar poco más de 7.000 millones de pesos de los 17.000 que se tienen actualmente de deuda. Por ello, realizó una convocatoria de licitación pública para mejorar las condiciones de tasa de interés que se tienen actualmente, informó Guillermo Loaiza Gómez, director del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. Indicó que de acuerdo al decreto 345 del Congreso del Estado, se autorizó el refinanciamiento de tres créditos bancarios, dos que se tienen con la institución bancaria Interacciones y uno más con el Banco Multiva, que equivalen en conjunto a poco más de 3.000 millones de pesos de deuda, con lo que se espera mejorar la tasa de interés. Asimismo, refirió al director del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, que se pretende reestructurar la deuda que se tiene de casi 4.000 millones de pesos con manobras, en la cual refirió se lleva un buen avance para renegociar este crédito con la misma institución bancaria, pero en caso de no mejorar las condiciones, se realizará una segunda licitación en la que no solo participe Banobras, sino que más instituciones bancarias oferten mejores propuestas para renegociar este crédito que se tiene. Asimismo, señaló Guillermo Loaiza, que son 59 bancos los que tienen una invitación para poder participar en esta licitación. En ese sentido, refirió que no tienen un límite de cuántos bancos puedan participar en renegociar la deuda pública, por lo que son bienvenidas todas las propuestas de los bancos que quieran participar. Por ello, los bancos interesados, así como cualquier persona que requiera información, pueden acceder a la página www.setfinanzas.michocan.gov.mx-restructuradiagonal y consultar la convocatoria de licitación, teniendo como límite el 11 de septiembre, que es el día de apertura de propuestas de las instituciones bancarias hacia el Estado, y será el 13 de septiembre que estede el fallo de la o las instituciones bancarias ganadoras de esta licitación. Jessica Aguirre, respuesta.